Así fue como estos sujetos acabaron con la vida de un hombre que se encontraba al interior de este vehículo, ubicado en la cuadra 4 del Girón Los Castaños, en la urbanización Las Palmeras, en Los Olivos. En las imágenes se puede ver el auto estacionado. Todo transcurría con normalidad. De pronto aparece esta moto que transportaba a dos sujetos. Sobreparan cerca la puerta del conductor. Identifican a su víctima y disparan a matar. Las personas sorprendidas se acercan para intentar ayudar. La víctima fue llevada hasta la clínica Jesús del Norte, en donde lamentablemente falleció producto de los seis disparos que recibió. La víctima fue identificada como Roberto Juan Sánchez Celestino. La policía llegó a este lugar en donde aún se podían apreciar las balas que acabaron con la vida de este hombre. Los vecinos reclaman presencia de la policía y el serenazgo, ya que constantemente ocurren robos en esta zona. El encargado tiene que siempre estar monitoreando, viendo la zona, ¿no? O sea, siempre es bueno. Porque así como ahora, digamos, no había patrullaje, no se sabe quiénes han sido, se han escapado. O sea, prácticamente solamente se ha visto más que eran dos motorizados. Estas cámaras ya se encuentran en manos de la policía y los familiares esperan que puedan ayudar a reconocer a los asesinos, a fin de que puedan recibir la sanción que les corresponde.